oración al espíritu santo 10 de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén te doy gracias espíritu santo porque tú inspiraste la palabra de dios porque esa palabra ilumina mi camino y me da vida porque en esta palabra me estás diciendo lo que más necesito derrámate en mí espíritu santo para que pueda comprenderla y me deje transformar por ella quiero ser un testigo que anuncia la palabra con seguridad y convicción con amor y alegría por eso espíritu santo dame tu gracia para que pueda orar con esa palabra para que se haga carne en mi vida así podré anunciarla con mis palabras y mis gestos con todo mi ser tú que eres el maestro interior toca los corazones de todos los que lo escuchen para que encuentren en esa palabra la respuesta a sus inquietudes para que se enamoren del evangelio y lo vivan cada día ven espíritu santo y danos tu palabra cada día para que ilumine nuestras vidas así sea ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra a mí